Compartir una experiencia con respecto a la palabra que está revalorizada en el teatro contemporáneo. Pasó un momento de desvalorización y ahora la palabra ha vuelto a posicionarse, pero no en su posición de transmisora de ideas, sino la palabra como materialidad de la escena, como constructora de teatralidad. Y de eso vamos a hablar, de cómo la palabra y la voluntad de la palabra se construye en la escena para que la escena sea en realidad, tenga su peso y su especificidad. La palabra teatral es una palabra muy específica, porque no es la palabra igual a la cotidiana y tampoco necesariamente la literaria. Entonces me parece que lo que se llama la oralidad en el teatro tiene que ver con esta idea, de cómo el teatro trabaja en esa zona liminar. Hay un decir que parece cotidiano pero no lo es y una respuesta a una estructura más literaria de la palabra. Y sobre eso descubrir básicamente la vinculación con el cuerpo, con el espacio para que se produzca teatralidad desde la palabra. Recién decías que el teatro era algo más que una reproducción y una representación de un texto, que era un juego un poco más complejo. Sí, yo sostengo eso. Yo digo, el pensar del teatro históricamente ha ido evolucionando a esa idea, que el teatro no depende de la literatura dramática. El teatro no es representar una obra, es mucho más que eso. El teatro es un espacio específico, un acontecimiento, básicamente, si lo pensamos en términos de acontecimiento presente, de encuentro, y en su producción es mucho más que dar cuenta de lo que quiere decir otro. Es lo que decimos todos, es lo que se va construyendo en un proceso mucho más complejo de multiemisores de sentido, porque el sentido en el teatro no lo da solamente el autor, ni el director, ni el actor, lo da el espectador, lo da el actor, lo dan los actores. Es un conjunto de constructores de sentido.